¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo mis productos favoritos del mes de septiembre. Espero no haber repetido ninguno. A veces se me va la onda, entonces espero que todos sean diferentes para que tengan mayor conocimiento de los productos que me gustan. Y si alguno coincide con sus necesidades, pues que puedan conocer más y se animen a probarlos. Y vamos a comenzar con productos para el rostro. Y tengo esta agua micelar de Garnier, que no sé por qué desde hace tiempo no se las había enseñado. Creo que la tengo desde diciembre. La uso muy seguido y vean, todavía no se termina y ya va para un año. Es muy muy buena. Esta dice que es el tamaño, formato grande, pero yo no he visto en el supermercado un tamaño más pequeño. Esta tiene 400 mililitros, que dice que alcanza para 200 usos. La verdad no los he contado, pero sí les puedo decir que dura bastante. Es muy económica, cuesta como 95 pesos. Cuando yo la compré costaba eso. No sé si ya subió el precio, pero pues no creo que pase de 150, si es que ya subió el costo. Yo la uso para desmaquillar mi rostro. La he utilizado para desmaquillar los ojos, pero solo retira las sombras, el delineador, pero la máscara o el rímel no la logra retirar, mucho menos si es contra agua. Es un desmaquillante ligero, para el rostro me gusta bastante. Sobre todo cuando no tengo ganas de lavarme la cara y demás. Mojo un algodoncito con el agua, me la paso por todo el rostro y el cuello. Me retira súper bien el maquillaje y no me deja la piel tirante ni reseca. Siguiendo con productos para el rostro, cuando sí me lavo la piel, que intento que sea diario, empecé a probar este jabón de avena líquido. Este tiene 150 gramos. Es de la marca Yax Shell, creo. Es un desmaquillante natural. Este es de avena y este me gusta usarlo en el día, para lavarme en la mañana o igual en la noche, porque me deja como la piel con la hidratación necesaria, con la grasita necesaria. No me deja la piel tirante, tiene unos granulitos de la vena y a la vez te sirve como para exfoliar el rostro. Y de verdad me ha gustado bastante, me desmaquilla súper bien, no me deja la piel sella. Después de mi rutina de limpieza del rostro, ocupo este producto de Mary Kay, que es una loción refrescante. No la había usado, ahí la tenía guardada y bueno, me decidí a usarla. Y esta la ocupo, la pongo igual en un algodoncito, de esos discos de algodón, lo humedezco y me limpio el rostro, todo, todo y el cuello. Y hay veces que yo pienso que ya con lavarme, con limpiarme con el agua micelar, ya no tengo nada. Y de verdad que esto como que retira lo último que pudo haber quedado. Sale el algodoncito gris, que más que maquillaje es como polvo y suciedad del ambiente. Y me deja la piel muy fresca, limpia y nada tirante. Tengo este gel exfoliante de maracuyá y cáscara de limón. Este es de Arabella, lo pueden encontrar en catálogo, aunque no sé qué tan seguido salgan porque he querido comprar otro y no lo he visto. Es realmente bueno, esta marca es súper económica y los productos son muy muy buenos. Son naturales, tienen bastantes ingredientes naturales. Como pueden ver ya está por terminarse. Tiene ahí los, como la cáscara de limón o la maracuyá, no sé qué sea. Es un exfoliante muy suave pero que sí te limpia. Yo lo uso en el rostro y también en el cuerpo para quitar residuos de desodorante. Y bueno, es muy muy bueno de verdad. Si lo pueden encontrar, les recomiendo que lo prueben. Por último para rostro, en cuanto a cremas, tengo este gel para el contorno de ojos que tiene baba de caracol. Igual es de Arabella. Como ven es muy muy chiquito, pero con muy poquito es súper suficiente. Es así transparente con tonalidad verde. Es un gel muy muy fluido. De verdad, te humecta súper rico el contorno de los ojos. No te deja pegajoso, no te deja graso y se absorbe muy bien en la piel. Y te deja humectada esa zona que es bastante difícil de cuidar porque es una zona muy delicada. Pero este gelcito es muy bueno. Este polvo de Shaeri que creo que sí se los enseñé el mes pasado. Pero es que de verdad me encanta. Y este tiene un efecto mate, es polvo de arroz. Mi tono es el Medium Beige. Es un polvito suelto. Me gusta demasiado para sellar el maquillaje o esas veces que no quiero usar mi BB Cream o alguna base. Nada más pongo mi corrector, mi polvo. Y de verdad me encanta, me dura el rostro mate mucho, mucho tiempo. Si no es que todo el día. La verdad soy muy mala para anotar cuántas horas me dura el maquillaje. Intentaré fijarme ya para poder decirles mejor. Y bueno, de verdad se lo recomiendo. Es súper económico. Te dura los años. Tiene 10 gramos me parece. Tiene 10 gramos y te dura los años. Este Rimmel que lo compré porque quiero probar más marcas. Compré otros dos y no me funcionaron. Porque muchos me bajan las pestañas. Me las rizo y me quedan así como largas. Pero como rectas y eso a mí no me gusta. Siento que se ve horrible. Este es de la marca Danzón. Dice factor extensiones. Tiene cafeína. Dice con fibra esponja alargadora. Aceite de ricino, hueso de mamey y cafeína. Este es alargador. Y tiene un... Me llamó la atención porque tiene un bubillón o un cepillito muy curioso. Este es de silicón y la verdad ya cuando vi que era de silicón me dio un poquito de temor porque he probado varios con cepillo de silicón y no me funcionan. Me bajan las pestañas. Pero este sí me funcionó. Como ven en la parte de aquí está como plano, como uno normal. Y en la punta tiene esa bolita que es como que la que ayuda a dar volumen. Me gusta porque me deja las pestañas largas, no me las baja y me da volumen. Aunque no tanto volumen como me gusta. Entonces lo ocupo para un look natural. Pero igual dándole otras capitas pues sí, te da un poquito más de volumen. Y además es súper barato. Creo que me costó 10, 15 pesos. Tengo este delineador de LA Girl. Es el Mark My Eyes. Y es un delineador bastante chubby. Está muy gordito. Y la punta es igual gordita. Miren. Yo dije, bueno, tal vez sea un poco difícil usarlo porque está gordo. Pero la verdad es que te permite hacer trazos delgados. Y trazos muy gruesos. Ahorita no le bajo tanto el tono. El tono. Pero vean. Se puede hacer desde uno delgado hasta uno grueso. Y me gusta mucho. Porque es súper fácil de trabajar con esta paleta. La Naked Basics de Urban Decay. Este es clon. Pero está súper, súper buena. Pigmenta súper bien. Y me gusta porque trae el espejo. Y, bueno, trae tonos muy neutrales para diario. Pero me gusta porque a veces pongo estos tonos. Nada más marco como un poco de profundidad. Y delineo y ya. Nada más pongo un labial intenso. Más o menos el estilo de lo que traigo hoy. Y me gusta bastante porque es súper cómoda para llevar a todos lados. Este aceite de jojoba. Este lo compré en Salivary Supply. Es de la marca Silk Elements. Estaba buscando de aceite de argán. O de... No me acuerdo de qué estaba buscando. Pero no había. Había de oliva. Pero aquí tengo extra virgen. Entonces dije, no le va mucho caso. Y me animé por este. Además de que fue el que más se acercaba a lo que necesitaba. Este lo ocupo para el cabello. Y a veces también para la piel. Y en el cabello me... Me ayudó bastante después de hacerme el alaciado permanente. Que ya tenía mi cabello bien. Me hice ese alaciado permanente y se me secó un poco. No sé si... Si se note. Sobre todo en las puntas. Se me... Que las tenía maltratadas pero ya estaba mejor. Y se me maltrató un poco. Entonces con este me quedó súper súper... Eh... Sedoso. Me da brillo. Como que le da humectación. Y me evita que absorba humedad. Y se me frisee. Y de verdad dura bastante. Con muy poquitas gotas. Te... Te funciona. Igual para el cabello me compré otra mascarilla. Y la revuelvo con... Con este. Pero más adelante voy a hacer un video específico de productos que uso para el cabello. Y ahí les voy a dar todo, todo el choromareador. Para el rostro. A veces en mi... Pongo un poquito de mi crema facial. Una gotita de esto lo revuelvo y me humecta súper bien. Sobre todo a veces se me reseca mucho esta zona. Y con este aceitito ya se soluciona. Estos son mis favoritos del mes de septiembre. Espero que les haya servido este video. Que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Ya saben donde pecar. Aquí. Al link directo. Es totalmente gratis, fácil, seguro. Y así no te vas a perder ningún video nuevo que suba. Y también te invito a que me sigas en Facebook, en Instagram. Links en la cajita de descripción. Y si tienes algún comentario. Si has probado algún producto de estos. O tienes algún producto que me recomiendes. Déjalo en los comentarios. Te lo agradeceré mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.